analizando las british cup 2019 con el potro roberto y ramón brito el 30g invitado especial alfonso rodríguez vera presentado por la milla extra y el daily racing form aficionados y picos bienvenidos a la tercera parte de analizando las british cup 2019 saluda una vez más su servidor roberto el potro rodríguez acompañado de ramón brito y hoy tenemos dos invitados especiales en nuestro programa antes de entrar en materia les recordamos que este programa llega a ustedes presentado gracias a el drf visita el drf daily racing form.com ramón brito una vez más los saludo y aprovecho también la ocasión para que extenderle esa gratitud de parte de los fanáticos muy buenos comentarios hemos tenido a través de las diferentes redes sociales sobre tu análisis además de lo que ha sido el programa y esto es ha generado esa llama ha encendido esa llama de que muchas cosas similares vienen a futuro pero bueno quiero aprovechar la oportunidad para que usted salude a los fanáticos gracias roberto y por supuesto un abrazo extensivo a toda esa legión de seguidores que nos han apoyado con la sintonía con los buenos comentarios con las opiniones acerca de este trabajo que como bien lo acabas de decir es el primero de muchos que vendrán en un futuro cercano nosotros como siempre corriendo esa guía extra para llevarles a todos la mejor información posible y también agradecido a la gente de daily racing form por el apoyo por la difusión que le están dando a este espacio para beneficiar a cientos de miles de aficionados cípicos de habla hispana que están pendientes y están en sintonía también de analizando las british cup y ramón y comenzamos no sin antes aclarar que tenemos cinco competencias de las cuales estaremos a hablando en este programa comenzaremos con una carrera quizá la más difícil de las cinco se trata de la british cup feeling a mer sprint esta carrera se disputará sobre 1400 metros yo siempre he estado un tanto desacuerdo con esta llamarla sprint cuando son 1400 metros aunque los ejemplares que se supone que corren entre 800 metros y 1600 metros son catalogados como sprinter creo que esto más entre 1400 1500 y 1600 ya se necesita no solamente de la velocidad sino también un poco de estamina pero bueno lo cierto es que esta carrera tan pronto salió el programa yo busqué dónde está irat ortiz y déjame ver si monta irat ortiz esta carrera pero no montaba por qué digo esto porque irat ortiz viene de ganar las dos últimas british cup feeling a mer sprint y con dos dividendos súper extraordinarios recuerde que lo ganó con bargo en del mar pagando 135 dólares por cada dos dólares invertido y lo ganó con chanro roads el año pasado en churchill pagando 53 esto suma 188 si las matemáticas no me fallan un promedio de 94 dólares por cada vez que gana entonces yo dije dónde está irat ortiz pero no estaba como no está irat ortiz entonces yo dejo que ramón brito sea que les indique sus el que hable de su análisis en esta competencia una carrera interesante y comparto contigo su opinión con respecto a la distancia de la carrera un sprint debería ser entre mil y mil doscientos metros ya cuando hablamos de mil cuatrocientos metros efectivamente estamos hablando de un tiro intermedio y como bien lo acabas de comentar no solamente requiere velocidad sino que también requiere algo de resistencia un dato estadístico interesante porque mucha gente se va a inclinar por la opción de copfefe la número uno y es que en la historia de esta competencia esta es una de las carreras de de rears cop de menor data y creo que son doce ediciones que lleva la philly amber spring y ningún perdón ningún ejemplar ha ganado por el puesto uno y creo haber leído en alguna parte que los puestos uno dos y tres son o han sido históricamente perjudiciales en esta competencia eso para que lo tengan en cuenta por supuesto que copfefe va a salir desde el vamos a buscar la carrera y va a tratar de hilvanar la esprintada pero por el tema de la distancia por el tema de planteamiento de carrera mi primera selección va a ser la número cuatro com dancing la pupila de carlos martín que va a montar a javier castellano hay que ver cómo se ha entendido castellano con esta yegua y el punto más importante como referencia es el valerina grado uno del pasado 24 de agosto en zaratoga esta yegua sufrió un tropiezo en la partida es una yegua que usualmente corría en punta pero una vez que le dieron este golpe en el brinco inicial castellano tuvo que cambiar el plan venir de menos a más y la yegua respondió y respondió de manera convincente y contundente ganando en muy buena demostración demostración que repitió en el galán bloom ganando con bastante comodidad era una carrera más de preparatoria que una carrera exigente y yo pienso que está en el momento más importante o más productivo de su carrera esta yegua hija de malibú moon y pienso que es la yegua vencer en estos mil cuatrocientos metros voy a indicar una sola enemiga que es Spice Perfection la número nueve una yegua que tiene una excelente campaña en Santa Anita no ha bajado del tercero en cinco presentaciones esta pupila de Peter Miller por cierto castellano teniendo que escoger la monta se quedó con Condanci pero no es que esta yegua va a mal montar esta yegua lleva nada más y nada menos que al grande de grandes como es John Velásquez parte por fuera tiene un planteamiento de carrera que si se pone muy violento va a favorecer indudablemente el corto remate que tiene esta yegua de tal manera que voy a tratar de amarrar digámoslo así esta Philem Mare Spring con estas dos yeguas con Dancing número cuatro Spice Perfection número nueve interesante comentario y gracias por compartirlo Ramón sobre Spice Perfection no solo es que Javier obviamente decide por Cup Dancing porque pienso que es la yegua a ganarse en esa competencia pero si observamos la actuación de Spice Perfection en Keenland esta yegua partió mal y logró todavía con eso obtener la victoria John Velásquez estamos hablando del jinete mayor ganador de carreras de grado en Norteamérica son palabras mayores en la historia pero como tú apuntas Cup Dancing no solo para mí es la yegua a vencer creo que es una de las mejores yeguas que hemos tenido el privilegio de disfrutar este año si tú ves su única derrota es ha sido hasta en las últimas seis apariciones cinco apariciones perdón su única derrota ha sido una yegua que es considerada caballo del año se habla de Mina Ibisu fuera de distancia una vez que Camp Dancing regresa a la distancia donde se siente más cómoda que son los 1400 metros 1300 metros la yegua ha demostrado lo que es también cabe destacar y esto lo hemos conversado tú y yo en nuestro programa de los sábados a través de Instagram que esta yegua tiene entre las yeguas valga la redundancia el Bayer más la cifra Bayer por cierto patrocinada por el DRF más alta entre todas las de su sexo en lo que va de año eso lo logró en Aquedra entonces estamos hablando de una yegua que tiene todas las credenciales muy bien preparada creo que Carlitos Martins se va a llevar su primera Breeders Cup con este ejemplar Camp Dancing y yo definitivamente para mí es un sencillo un single Camp Dancing entiendo que Carl Fefe anda o Carl Fifi anda como ustedes la quieran llamar he escuchado ambas pronunciaciones por eso lo digo de tal manera posee velocidad en muy buena condición pero si comparamos los grupos a los cuales he enfrentado cada una las yeguas a las cuales he derrotado Camp Dancing creo que o ha enfrentado Camp Dancing son muy superiores a Carl Fifi por eso me quedo para abrir en esta competencia en la Breeders Cup Philly & Mer Sprint del 2019 Camp Dancing número 4 conducida por el 4 veces campeón del premio Eclipse Javier Castellano esta parte de nuestro programa llega a ustedes gracias a la milla extra gracias por el apoyo ya viene la cuarta edición tan pronto termine la Breeders Cup ustedes tendrán disponible la milla extra sexta competencia un millón de dólares en premios a repartir una milla por recorrer la famosa Der Mile donde veremos en acción de nuevo a Omaha Beach pero antes de ver a Omaha Beach ustedes van a escuchar y a disfrutar de Ramón Brito y sus comentarios para esta carrera bueno otra de esas carreras como decíamos en el programa de ayer donde no vamos a inventar no vamos a buscarle complicaciones a una carrera que se ve a disposición del hijo de Warfront Omaha Beach un caballo que a mí particularmente me impresionó en su prueba de reaparecida una reaparecida que fue circunstancial porque al final del día perdón no queda otra opción que correr en esa competencia de 1200 metros ganó el pase Omaha Beach a la sprint pero esa carrera el Santanita Sprint Championship que le gana Omaha Beach a Chancelot en final cerrado para mí fue simplemente es una carrera preparatoria una carrera de ajuste para el compromiso que le tocaba al pupilo de Richard Mandela en esta Breeders Cup luce muy pero muy superior al lote anda en una condición extraordinaria hace un par de días estábamos viendo el video de Omaha Beach haciendo schooling en el pago de Santanita y la verdad es que el físico que luce este caballo es una cosa realmente impresionante o sea este caballo está listo para hacer una gran carrera y en este lote que le sale al paso debe lograrlo así un solo consejo para aquellos que vayan a buscar jugadas exóticas que quieran acertar la trifecta la superfecta o jugar algunas exactas bueno ahí tienen a nuestro consentido Mr. Money un caballo que se va a ver mucho mejor en la distancia de milla él viene de correr el Pennsylvania Derby punteó ante la ausencia de velocidad al final pagó tributo a ese planteamiento de carrera pero en 1600 metros puede ser una situación bastante diferente para este caballo solamente para efectos de jugadas exóticas porque el ganador de esta prueba y el single el sencillo la línea en esta oportunidad tiene que ser Omaha Beach número 5 y definitivamente estamos de acuerdo además recordemos que es conducido por el jinete más ganador en la historia de la Breeders Cup Mike Smith hasta el momento son 26 las que tiene 26 trofeos de Breeders Cup los que tiene en su casa Mike Smith Omaha Beach yo creo que no hay mucho más que agregarle ya todo lo comentaste Ramón físico preparación calidad del caballo algo que si quiero resaltar sobre este ejemplar es su nobleza recordemos que él a principio de año estaba corriendo distancias de aliento buscando su clasificatoria al Kentucky Derby corrió sobre fango enfrentó a rivales fuertes estamos hablando de Kane Winner en su mejor momento improbable en su mejor momento a ambos lo derrotó llega como favorito al Kentucky Derby es retirado por el problema en su garganta tiempo sin correr luego lo comienzan el caballo da señales de que está listo para regresar se planeó un evento en Churchill Downs el caballo viaja a Churchill Downs hay lo que llaman un audible que en fútbol la palabra audible es una audible una jugada improvisada eso realmente es la traducción y el ejemplar entonces tiene que rerouting como que cambia la ruta inmediatamente vente de Churchill entonces no solo regresas de Churchill a Santa Anita sino que tienes tres semanas para convertirte de un fondista en un sprinter además derrotas al caballo según Mike Smith más rápido en tres cuartos de milla que existe en el mundo palabras de Mike Smith refiriéndose a Chancellor eso le da mucho más crédito a Omojavich ahora en la milla creo que fue la decisión correcta debe ganar este ejemplar Omojavich si tiene un rival o consideraría dos rivales como dices tú para jugadas exóticas uno es Mr. Money creo que lo hará mucho mejor en una milla ya demostró que en su última actuación creo que le sobró distancia ahora recorta bien preparado es un caballo que siempre trabaja bien por eso no tengo la menor duda y el ejemplar Cole Frant recordemos que él ganó la Gold Dolphin Mile en Dubai y eso hay que respetarlo será conducido por Javier Castellano el número 7 Cole Frant el entrenado por Todd Fletcher que soportará 126 libras y otra cosa en favor de Omojavich como por ser otro recibe 3 libras de los caballos maduros entonces buen puesto de pista aquí no hay nada que inventar Omojavich también será un top pick no es un best bet para mí es un top pick Omojavich esta parte de nuestro programa llega a todos ustedes presentada gracias al Daily Racing Forum para más información sobre sus productos y programas visita DRF.com o Daily Racing Forum también síguenos en Twitter y por supuesto suscribirse a su canal de YouTube antes de ir a comerciales aprovechamos que estamos hablando de la Dirt Mile Ramón para traer con nosotros una vez más a quien ha sido el invitado especial de estos tres programas de Analizando la Brides Cup Alfonso Rodríguez Vera quien tiene para nosotros su información sobre las carreras de arena del día sábado al Potro Roberto y al 30G nuestra información para el día sábado en lo que se refiere a las competencias que se disputarán en el hipódromo de Santanita correspondientes a la Brides Cup y en superficie de arena en pista de arena tendremos allí dos best bets uno de ellos el que más nos gusta el ejemplar Omojavich en la Dirt Mile un ejemplar que reapareció ganando en distancia corta y yo pienso que ahora agradecerá mucho la subida a la milla y va a ganar muy fácilmente la Dirt Mile de punta a punta con la monta de Mike Smith y el otro ejemplar que me gusta bastante en pista de arena en la Brides Cup Sprint es Mitole pienso que Mitole fue favorecido con el sorteo de los puestos de pista ese puesto de pista cuatro le permitirá ir detrás del veloz Chancelot y pasar primero que otro de los ejemplares fogueados del lote como lo es Imperial Hint yo pienso que Mitole será el ganador de la Brides Cup Sprint para mí esos serán los dos best bets del día sábado en las competencias que se disputarán en la Brides Cup en pista de arena Mitole en la Sprint y Omaha Beach en la Dermal mucha suerte ahí escuchamos y vimos a Pelo Blanco el hombre reapareciendo en pantalla quien con su valiosa información por supuesto Omaha Beach ya lo dijo el hombre no tocó hay probo lo dejó tú sabes y esas son palabras esas son palabras mayores ya eso es decir mucho el hombre está convencido de que Omaha Beach el caballo va a vencer por ahora hacemos una pausa y regresamos con más de analizando la Brides Cup presentado por el Daily Racing Fund El Potro Roberto la plataforma en Estados Unidos dedicada a los hípicos de habla hispana donde puedes disfrutar de noticias videos entrevistas a profesionales todo lo vinculado a la hípica norteamericana y mundial El Potro Roberto brinda también a los amantes del deporte de los reyes sus diferentes servicios El Potro Roberto cubriendo los grandes eventos de costa a costa ElPotroRoberto.com Continuamos con nuestro programa analizando las Brides Cup en su tercera parte enfocados en las cinco competencias del campeonato mundial de la copa de criadores que se disputarán sobre arena el día sábado llegamos a una de las carreras más esperadas en lo personal es la carrera que yo quiero ver entre todas las que más quiero ver es esta la Brides Cup Sprint dos millones de dólares mil doscientos metros estamos hablando de los mejores velocistas del mundo en arena se enfrentan en esta competencia y por supuesto ustedes escucharán los comentarios de nuestro buen amigo Ramón Brito el 30G Yo opino lo mismo que tú una de las carreras más esperadas si no la más esperada del programa del sábado es la Spring por muchas razones muchos factores va a ser una carrera llena de emoción llena de velocidad dependerá mucho el resultado de la condición de la pista del hipódromo el día sábado es importante ir observando el desarrollo de las primeras competencias en el óvalo de Santa Anita para tener una idea quizá más certera o más cercana a la realidad de cómo favorece o no la pista los ejemplares que corran en velocidad o en su defecto los ejemplares que corran de menor a mayor es una carrera con un grupo bastante selecto y bastante interesante donde tenemos por jerarquía que indicar al caballo Mitol número 4 como el primer indicado un caballo que definitivamente ha tenido una campaña extraordinaria ganador de 9 competencias 2 segundos 2 terceros no ha bajado del tercer puesto en 13 actuaciones el pupilo de Steven Asmussen anda en una condición envidiable es un caballo que va a tener que correr al acecho porque obviamente la velocidad de la carrera va a ser chancelot y la calidad de este caballo tiene que salir a flote si quiere obtener la victoria ¿por qué digo esto? porque en el caso de chancelot que por supuesto está incluido en la fórmula para efectos de pronóstico chancelot viene a ser la velocidad dentro de la velocidad y la carrera de chancelot o el chance que pueda tener el pupilo de Jorge Navarro va a depender mucho de cómo se plantea esta prueba en los primeros 200-300 metros si chancelot logra evadir pelea en esos primeros metros y logra establecer el tren de carrera con un cuerpo dos cuerpos de ventaja chancelot se les puede venir de punta a punta lo que hizo este caballo en el Amsterdam no es cuento no es fantasía este caballo ganó como un verdadero campeón como una verdadera máquina de correr de tal manera que si chancelot hace su carrera en punta chancelot va a ser un enemigo pero muy 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 difícil de derrotar el otro caballo que voy a indicar porque es el caballo local porque es un caballo que en este tiro y con esta monta es un peligro amén de la condición que atraviesa es el número uno Catalina Cruiser un caballo que puede aprovechar porque es otro de los caballos que corren al acecho no tiene necesidad Rosario de salir a buscar la carrera a pesar del puesto de partida es un caballo que corre al acecho y entonces si se presenta una eventual pelea en la punta Catalina Cruiser pudiera ser uno de los caballos que como se dice popularmente pesca en río revuelto pienso que el caballo vencer es mitole pienso que el enemigo es chancelot pienso que la sorpresa es Catalina Cruiser y en ese orden los voy a indicar el cuatro el seis y el uno a nadie escucharon la opinión de Ramón Brito el 30G persona que no tiene dos días analizando esto de carreras de caballo como todos saben yo no soy handicapper ok yo trato en lo posible de aprender cada día un poco más pero soy más de aquellos que toman nota escuchan que observan y que también confían en las fuentes que a través de estos años nos han proveído información de calidad comparto tus palabras sobre mitole no yo creo que esa es la frase mitole respetar las credenciales respetar quien es mitole estamos hablando de un super caballo definitivamente que no ha hecho nada mal recordemos que su única derrota en las últimas diez presentaciones aproximadamente fue largando desde el puesto uno ante imperial hint que también va en esta carrera en saratoga esto ocurrió en el bander partir por el puesto uno en una carrera de sprint en saratoga yo creo que un diez por ciento de los caballos son los que ganan ahora dicho esto solamente es porque quiero mantener el respeto sobre mitole pero aquí va a jugar lo que es para mí lo que yo llamo lo mejor de la semana chance a lot número seis conducido por José Ortiz número uno el caballo está aclimatado a Santa Anita Park no quiere decir que eso fue lo que causó su derrota en su única presentación en este hipódromo pero conversando con Jorge Navarro desde ese desde ese día la evolución que ha tenido Chancelot Jorge me decía que él considera a Chancelot que está en estos momentos como se encontraba días antes del Amsterdam o mejor esas son palabras mayores porque todos sabemos lo que pasó en el Amsterdam independientemente del grupo que enfrentó Chancelot no le dio tiempo a su grupo de acercársele entonces no sabemos si el caballo está listo para otra carrera de esa manera además el retiro del Landeskamp número ocho que era otro velocista como dices tú que corre velocidad dentro de la velocidad va a beneficiar a Chancelot no solo porque hay menos pelea o puede haber en vez de existir menos pelea pero al mismo tiempo es que tú reduces el lote eso le coloca imperial esto le cambia la estrategia imperial entonces si tú dejas un ejemplar como tú mencionas como Chancelot en la punta conducido ahora por José Ortiz que todos sabemos algo tiene José Ortiz esos ejemplares de la delantera le rinden más que el resto de los que corren en otro estilo las palabras de Jorge Navarro lo que hemos visto de Chancelot si hablamos de ejercicios buenos Chancelot ha trabajado y tan bien como un Omaha Beach como una Mindy Bisu o cualquier otro ejemplar que ustedes consideren que ha trabajado fenomenal su último de 46-2 prácticamente el caballo regresó como si nada yo confío en la información confío en la calidad de Chancelot si estoy equivocado no será la primera vez y les garantizo que no va a ser la última que voy a equivocar si por supuesto sus rivales son Mitole e Imperial Hint definitivamente y yo considero para la superfecta un caballo que puede atropellar es Fire en número 3 así que esa es mi información e igual que la información de Ramón Brito en esta competencia les recordamos a los fanáticos que este programa llega gracias a la Milla Extra la revista de hipismo digital mensual que va a su cuarta edición la cual ustedes podrán disfrutar la próxima semana Ramón llegamos a la D-Stuff evento donde participa la mencionada Midnight Visu y queremos el público espera por tu opinión la carrera que puede definir el caballo del año en los Estados Unidos es esta la D-Stuff una carrera donde Midnight Visu va a poner en exposición digámoslo así un invicto de 7 presentaciones en esta temporada 2019 esta yegua ha hecho todo bien esta yegua ha tenido una campaña realmente perfecta no se le puede agregar nada más a lo que ha hecho la pupila de Steve Asmussen recuerdo ese final en el personal ensing donde vino detrás de Elaine para fusilarla en la propia sentencia una carrera donde Midnight Visu demostró además el coraje que tiene porque no es fácil el rival que tenía en ese momento como era Elaine una de las yeguas más destacadas de los últimos años y con mucho chance en la British Cup Classic que vamos a comentar más adelante de tal manera que ante las yeguas ante este lote Midnight Visu se ve grande es difícil que esta yegua se pierda considerando la condición que atraviesa considerando repito el grupo al cual va a enfrentar y pienso que es otra de estas yeguas que debería obtener la victoria y con la que no nos vamos a meter mucho no vamos a buscarle alternativas simplemente y como hemos hecho con 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 estos ejemplares que lucen abiertamente una sugerencia para completar las jugadas exóticas en este caso Street Band la número 3 es una yegua que va a venir muy fuerte atropellada lo que hizo esta yegua en el cotilio me pareció extraordinario una carrera con unas condiciones climáticas y de pista bastante complicadas y Sophie Doyle se entendió a la perfección con esta yegua haciéndola atropellar y se le presentó la carrera es cierto pero ganó con mucho con mucha fuerza digámoslo así y es una yegua que para mí va a estar en la pizarra de esta British Cup pero insisto buscarle la caída a Midnight Visu es como como ponerse creativos y no estamos para ponernos creativos en este momento eso sería como eso sería como pensar que Alfonso Rodríguez Vera no va a ver la carrera en el bar eso es algo así similar aunque fíjate como cambian las cosas Alfonso Rodríguez Vera dice ahora que Omar Javich lo puede perder o sea ese día no puede pedir el improbable a las rocas no lo puede pedir no puede pedir el improbable eso es correcto realmente que Midnight Visu la llevo a vencer solamente dejo esta sugerencia de Street Band número 3 para las jugadas exóticas pero otra base sin duda alguna es esta Saina que de ganar creo que va a tener los méritos más que suficientes para ser consagrada como caballo del año de 2019 bueno yo si difiero un poco de eso porque si Briggs & Mortar gana creo que Briggs & Mortar va a ser el caballo del año aunque Midnight Visu gane ahora si estamos hablando de ese nivel estamos hablando del caballo del año entonces para qué buscarle la caída a Midnight Visu en esta competencia es una jugada que no tiene nada más que demostrar por cierto no quiero ni pensar cuánto va a ser su precio en la próxima subasta donde será ofrecida tiene todo Steven Asmusen Mike Smith de verdad felicito a Jeffrey Bloom con quien tuve la oportunidad de trabajar en HRRN quien es el propietario de esta yegua pero también al mismo tiempo trabaja para HRRN y yo creo que no hay nada más que agregar yo completaré mis actas con Dumbar Row la número 5 creo que es la que de las dos que entrena Chad Brown en esta competencia creo que es la que está en mejor condición y por supuesto aprovechando ese pequeño descargo que recibe por ser tres añera de tres libras en comparación a Midnight Visu eso lo puede aprovechar otra yegua que se puede agregar es esa que tú mencionas el Street Band pero sería como colocarle muchos números aquí es donde hay que simplificar y si tú vas a simplificar simplifica con una yegua que puede ganar el premio ya creo el de las yegua lo tiene asegurado ahora puede ser nombrada también como caballo del año Midnight Visu Ramón antes de entrar en lo que será la Britiscop Classic tenemos un invitado especial y se trata por supuesto de el mago José Ortiz quien compartió con nosotros sobre le pregunté sobre la clase y el hombre me lanzó ahí una como dice un bonus hablando de dos carreras entonces escuchemos que nos tiene para la opinión sobre la yegua y ley por supuesto que será conducida será subconducida me refiero a José Ortiz quien actualmente es el líder en dinero producido en los Estados Unidos bueno pues otro buen día pues el 8 pues sabemos que es una carrera dura la yegua contra los machos pero empezamos con la ventaja en peso nos dan peso y yo creo que la yegua va a correr su carrera creo que va a correr muy bien y si ella trae lo mejor de ella ella puede hasta ganar la carrera en caso de Chancellor creo que tenemos muy buena oportunidad ya que el caballo lleva mucho tiempo ahí en California tiene una carrera sobre la pista y sinceramente pues creo que él es la velocidad de la carrera esperamos que corra igual o mejor que la última vez fue una carrera enorme pero creo que la carrera allá en California más el tiempo que lleva allá aclimatado eso juega a nuestro favor gracias gracias jose gracias por tus comentarios te deseamos lo mejor en estas British Cup tanto a ti como a todos los jinetes todos los entrenadores propietarios criadores todas las personas que estén envueltas con este hermoso deporte le deseamos el mejor de los éxitos Ramón llegamos a la carrera de cierre a la carrera estelar British Cup Classic 6 millones de dólares 2000 metros y quizás también aquí hay en juego premios Eclipse porque en el caso de Call for Honor yo creo que si este caballo independientemente si Omaha Beach gana su carrera es la Dermal si Call for Honor gana la clase yo creo que Call for Honor se va a llevar el premio como trezañero del año pero bueno ya eso un programa que podemos hablar más adelante ahora tu opinión sobre la tan esperada British Cup Classic una carrera Roberto que también ha despertado muchos comentarios ha generado mucha expectativa porque es un grupo muy diverso vamos a decirlo así es un grupo diverso cuando hablamos de un buen trezañero uno de los mejores trezañeros si no el mejor como es el caso de Call for Honor buenos caballos selectivos de cuatro años o más y la presencia de la J-Way Late es un grupo diverso es una carrera sin duda alguna interesante una carrera donde se pone a prueba la capacidad la resistencia de estos ejemplares en un tiro tan exigente como son los dos mil metros por supuesto que mucha de la atención se ha centrado en McKinsey por varias razones McKinsey es el caballo local es el caballo de Buffer es un caballo que está envuelto en una cierta aura de polémica por el cambio de monta Buffer no quedó muy conforme con el resultado del Awesome Again Stakes y decidió cambiar la monta en un momento difícil porque estás cambiando la monta de tu mejor caballo justamente antes de la mejor carrera y esto por supuesto ha traído opiniones a favor y opiniones en contra exactamente que está bien bajado Mike Smith otros dicen que es una locura lo que cometió Buffer al cambiar la monta lo cierto el caso es que McKinsey va bien montado porque yo el Rosario no es segundo de nadie yo el Rosario es un jinete repito que atraviesa un momento profesional extraordinario y que va a sacar el mayor provecho de este caballo McKinsey la duda que yo tengo justamente con McKinsey es esa cuestionable capacidad del caballo para llegar a 2000 metros que está en su patio es una ventaja pero si uno ve al McKinsey que se perdió con Mongolian Gurru uno dice bueno y por qué McKinsey se pierde con un caballo en el papel inferior como Mongolian Gurru entonces queda como esa duda como ese vacío de lo que representa McKinsey en esta carrera hay que indicarlo pero es la carrera más importante es una carrera donde vale la pena indicar un ejemplar de buen dividendo eso es lo que voy a hacer yo con el caballo Vino Rosso el número 10 un caballo que corrió en Santa Anita ganó en Santa Anita y no solamente eso sino que ganó en este tiro de 2000 metros o sea que ya el caballo tiene la experiencia en correr de correr en la costa oeste más la experiencia de haber corrido no solo en una oportunidad este caballo Vino Rosso tiene hasta cuatro actuaciones en 2000 metros pero es ese triunfo en California el que me hace pensar que el pupilo de Fletcher puede ser la sorpresa ¿por qué? porque es un caballo que va a correr al acecho no va a hacer esa carrera en punta que hizo en la Jockey Club Gold Cup porque no había un velocista definido aquí sí va a haber velocidad y el mejor o la mejor arma de Vino Rosso es justamente correr detrás de la velocidad de tal manera que me da la impresión de que Fletcher buscará ese desquite por ese polémico distanciamiento en la Jockey Club Gold Cup el propio Irán Ortiz tendrá una motivación adicional para buscar ese desquite en la carrera y me parece que Vino Rosso puede ser aquí sí podemos hablar de una mejor apuesta porque Vino Rosso es un caballo de dividendo no es el favorito no es el segundo favorito es un caballo con el que se puede obtener un 5 a 1 yo pienso más de un 5 a 1 exactamente entonces esta sí puede ser una mejor apuesta obviamente es una selección arriesgada yo lo reconozco porque el hecho de que yo esté dando a Vino Rosso como mi mejor apuesta del día no quiere decir que esté quitándole chance a McKinsey a Code of Honor a la Jewell 8 etcétera etcétera simplemente que estamos buscando una alternativa provechosa para los amigos que nos siguen los enemigos de Vino Rosso por supuesto McKinsey porque Buffer ha hecho todo lo posible por llevar este caballo en un 100% de condición para la carrera repito tiene la ventaja de la localía va a salir desde el vamos a buscar la punta y yo pienso que McKinsey es un enemigo formidable y no voy a marginar a la yegua y no la voy a marginar porque esta yegua está invicta en 2000 metros esta yegua la inscriben en la Classic porque esta es la distancia donde mejor lo ha hecho Elaine entonces tú no puedes dejar por fuera esta yegua por su capacidad por su calidad por sus conexiones yo pienso que Elaine es una enemiga bastante seria en esta prueba insisto Vino Rosso es el que me gusta es el caballo que voy a ligar en la Classic pero con enemigos respetables como McKinsey y la yegua Elaine bueno Ramón gracias por tu comentario yo voy a simplificar todos yo creo yo creo que es la única manera que yo pueda hablar sobre la British Cup Classic porque es que como tú lo dices es una competencia compleja tú puedes hacer como se dice acá tú puedes hacer un case tú tienes tú puedes tienes un argumento con cada uno de los que acá participan hasta con el mismo Matt Wizard que serían unos outsiders son caballos que pueden sorprender Owendell ahora con Javier Castellano por cierto le deseamos a Florian Giroux una pronta recuperación quien sufrió una caída Giroux va a estar trabajando para el canal francés y estará transmitiendo como invitado especial el que estará transmitiendo las British Cup tenemos esa información también Waterwell ahora con Blinkers quizás buscando la velocidad en una carrera donde no hay velocidad pero hasta cuando Waterwell un caballo que pensamos que debe estar pidiendo ya un descanso después de una larga temporada Josh Hira Mike Smith Bill Mott pero yo creo que de los caballos de Bill Mott definitivamente Elate es la la principal de ese establo Higher Power un caballo que ganó en su penúltima y en su última partió mal ahí se le fueron todas las oportunidades el mismo McKinsey por lo que hemos hablado Mongolian Grun se viene de ganar a McKinsey Vino Rosso ya Ramón Brito habló al respecto y Cover Honor han mencionado Cover Honor es decir tienes un argumento por cada uno de estos caballos yo voy a jugar acá un exacta box y va a ser Vino Rosso y Late y Late Vino Rosso esa es mi exacta box de esta carrera buscando también buenos dividendos si puedo agregar un tercero va a ser Cover Honor creo que es un caballo que ese caballo se ganó mi respeto cuando yo vi ese ejemplar al principio de año en Florida y yo vi que su peso físico apenas pasa las mil libras y ver este ejemplar lo que está haciendo ganándose a los mejores de su generación que no es una generación muy fuerte pero ganando carreras en dos mil metros en atropellada en pistas de fango corriendo abierto corriendo por la baranda miren lo que pasó en el Kentucky en este caso se ha ganado mi respeto y definitivamente el puesto de pista no es un problema recordemos que los dos mil metros en Santanita parten desde el fondo del chute y ya tienen suficiente tiempo cada jinete para acomodar a su ejemplar así que el puesto once no será un problema en esta distancia por eso considero que Cover Honor es un caballo que puede ser incluido o debería ser incluido en cualquier combinación y el mismo McKinsey que es de la casa igual sus limitaciones con la distancia yo no voy a incluir a McKinsey en mis combinaciones simplemente no estaría mal que alguien decida incluir a McKinsey porque obviamente estamos hablando de Bob Buffer estamos hablando de que corre en casa y que el caballo pero el caballo también se viene a perder en casa ante un lote inferior a este entonces es por eso que mi exacta box para cerrar en la British Cup Classic y late vino rosso vino rosso y late si tengo que elegir uno para ganar va a ser la que le dije lo dije desde el mes de agosto y late dice no sería una locura si late enfrenta a los machos porque es una generación que ha mostrado limitaciones con los 2000 metros así que Ramón y fanáticos hemos llegado al final de estas tres partes de analizando la British Cup quiero agradecerte públicamente por tu colaboración por compartir con nosotros esos conocimientos por formar parte de este equipo que realmente me siento bendecido además de compartir una bonita relación que tenemos entonces es todo tuyo las pantallas son todo tuyo para que se despida de esos fanáticos gracias el respeto el cariño y el aprecio es mutuo formar parte de este equipo ha sido también muy grande para mí y nos debemos al público nos debemos a nuestros amigos y seguidores y a ellos tenemos que darle el más sincero agradecimiento la más sincera muestra de gratitud el más sincero de los abrazos y estén pendientes porque vamos a seguir corriendo esa milla extra muchos proyectos que vienen en camino y muchas cosas buenas que vamos a tener para todos ustedes muchísimas gracias una vez más por el apoyo gracias por la sintonía y gracias a ti Roberto por esta iniciativa será de nuestra parte hasta una próxima oportunidad gracias Ramón y bueno hemos llegado como les dije al final de estas ediciones pero estén pendientes porque vienen mucho más en este tipo de transmisiones les recordamos que todos estos programas llegaron a ustedes gracias al apoyo del Daily Racing Forum visita DRF.com o DailyRacingForum.com y disfruta de todos los productos disponibles los mejores productos para los hípicos por ahora les habló su servidor el Potro Roberto quien les recuerda como siempre correr la milla extra hasta el próximo programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!